Los palafrenes estaban cubiertos de campanillas de plata que producían una música muy agradable cuando iban andando. Pero hay del desgraciado mortal que estuviese en el camino cuando se oyes el sonido de esas campanillas. Los guardias tenían orden de darle muerte sin piedad. Ya se aproximaba la cabalgata granada cuando se vio en uno de los bancos de la ribera del genil un pequeño cuerpo de soldados que conducían un convoy de prisioneros. Y era demasiado tarde para que se apartaran aquellos hombres del camino, por lo cual se echaron los soldados al suelo con los rostros mirando la tierra y ordenaron a los cautivos que hicieran lo mismo. Entre los prisioneros se hallaban aquellos tres apuestos caballeros que las princesas habían visto desde el pabellón. Ya porque no hubieran comprendido la orden, ya porque fueran demasiado altivos para obedecerla, lo cierto es que permanecieron en pie contemplando la cabalgata que se aproximaba. Encendióse el monarca de ira viendo que no se cumplían sus mandatos y desenvainando su cimitarra y adelantándose hacia ellos iba a esgrimirla con su brazo zurdo, golpe que hubiera sido fatal por lo menos para uno de los prisioneros cuando las princesas le rodearon e imploraron piedad para los prisioneros. Y hasta la tímida Zora Haida olvidó su reserva y tornósele o cuente en su favor. Mohamed se detuvo con la cimitarra levantada cuando el capitán de guardia le dijo, arrojándose a sus pies, no ejecute vuestra majestad una acción que escandalizaría todo el reino. Estos son tres bravos y nobles caballeros españoles que han caído prisioneros en el campo de batalla, batiéndose como leones. Son de alto linaje y pueden ser rescatados a buen precio. ¡Basta! dijo el rey. Les perdonaré la vida, pero castigaré su audacia. Que los lleven a las torres Bermejas y que los entreguen a los trabajos más duros y penosos. Mohamed estaba cometiendo uno de sus acostumbrados desatinos zurdos, pues con el tumulto y la agitación de esta borrascosa escena dio lugar a que se levantaran los velos las tres princesas, dejando a la vista su radiante hermosura. Y con prolongar el rey la conferencia, proporcionó ocasión para que la belleza produjera sus estragos. En aquellos tiempos, la gente se enamoraba más repentinamente que ahora, como demuestran antiguas historias. Por consiguiente, no debe chocarnos que los corazones de los tres caballeros quedasen completamente cautivados, sobre todo cuando la gratitud se unía a la admiración. Es, sin embargo, bastante singular, aunque no menos cierto, que cada uno de ellos se enamoró precisamente de la joven que respectivamente le correspondía. En cuanto a las princesas, se admiraron más que nunca del noble porte de los cautivos, regocijándose interiormente de cuánto habían oído acerca de su valor y noble linaje. La regia cabalgata prosiguió su marcha. Las tres princesas caminaban pensativas en sus soberbios palafranes y, de vez en cuando, dirigían una mirada furtiva hacia atrás para ver a los cristianos cautivos, mientras éstos eran conducidos a la prisión que se les había destinado en las Torres Bermejas. La residencia preparada para las infantas era de lo más escrupuloso y delicado que podían imaginar la fantasía. Una torre apartada del palacio principal aunque comunicaba con él por la murada ya que rodeaba la cumbre de la colina. Por un lado, daba vistas al interior de la fortaleza y al pie tenía un pequeño jardín poblado de las flores más exóticas. Por otro lado, dominaba a una onda y abovedaba cañada que separaba los terrenos de la alhambra de los del generalice. El interior de esta torre estaba dividido en pequeños y lindos departamentos, lujosamente decorados en elegante estilo árabe y rodeando a un vasto salón cuyo techo se elevaba casi hasta lo alto de la torre. Las paredes y artesonados hallábanse adornados con calados y arabescos que deslumbraban con sus doradas y brillantes pinturas. En el centro del pavimento de mármol había una fuente de alabastro rodeada de flores y hierbas aromáticas y de la cual brotaba un surtidor de agua que refrescaba todo el edificio, produciendo un sonido arrullador. Alrededor del salón se veían suspendidas algunas jaulas formadas con alambres de oro y plata y encerrados en ellas pajarillos de preciosísimo plumaje que despedían gorgeos y trinos armoniosos. Las princesas se habían mostrado de genio alegre en el castillo de Salobreña, por lo cual el rey esperaba verlas entusiasmadas en la alambra, pero con gran sorpresa suya empezaron a languidecer y a el canto de los ruiseñores les turbaba el sueño por la noche y por último no podían soportar con paciencia el continuo murmullo de la fuente de alabastro desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana. El rey que era de carácter vidrioso y tiránico por temperamento se irritaba por esto en los primeros días, pero reflexionó después que sus hijas habían entrado ya en la edad en que el alma de la mujer se ensancha y se aumentan sus deseos. Ya no son niñas, se dijo, ya son mujeres formadas y necesitan objetos que las llamen la atención. Llamó por tanto a las modistas, los joyeros y los artistas de oro y plata del Zacatín de Granada y abrumó a las princesas con vestidos de seda, de tisú y brocados, chales de cachemira, collares de perlas y diamantes, anillos, brazaletes y con toda clase de objetos preciosos. A pesar de todo esto, nada dio resultado. Las princesas siguieron pálidas y tristes en medio de tanto lujo y suntuosidad y parecían tres capullos marchitos agotándose en un mismo tallo. El rey no sabía qué hacerse y como tenía gran confianza en su propia manera de pensar, jamás pedía a nadie consejo. Los antojos y caprichos de tres doncellas casaderas son en verdad cosa harto suficiente, decíase a sí mismo, para poner en un aprieto al hombre más avisado. Así pues, por primera vez en su vida pidió que le iluminara con un consejo. La persona a quien se dirigió, demandándosele, fue la experimentada dueña. —¡Cádiga! —dijo el rey—, creo que eres una de las mujeres más discretas del mundo entero y también que me eres fiel, por lo cual te he tenido siempre al lado de mis hijas. Los padres no deben ser reservados con aquellos en quienes depositan su confianza. Deseo, por tanto, que averigües la secreta enfermedad que se ha apoderado de las princesas y que descubras los medios de devolverles la salud y la alegría. Cádiga, en términos explícitos, le prometió obediencia. Ella conocía mejor que las infantas mismas la enfermedad de que adolecían y, encerrándose con ellas, procuró ganar su confianza. —Mis queridas niñas, ¿qué razón hay para que os mostréis tristes y apesadumbradas en un sitio tan delicioso como este y donde tenéis todo cuanto el alma pueda desear? Las princesas miraron melancólicamente en torno del salón y lanzaron un suspiro. —¿Qué más queréis? ¿Por ventura quisierais que os trajera el admirable loro que habla todas las lenguas y que hace las delicias de Granada? —No, no —exclamó la princesa Zaida. —Ese es un pájaro horrible y bonzinglero que charla sin tener idea de lo que dice. Es menester no tener sentido común para soportar tal tabardillo. —¿Os hago traer un mono del peñón de Gibraltar para que os divierta con sus gestos? —¿Un mono? —¡Ah! —exclamó Zaida. —La detestable imitación del hombre. Aborrezco a ese asqueroso animal. —¿Entonces? —Haré venir al famoso cantor negro Kassem del Arén Real de Marruecos. Dicen que tiene una voz tan delicada como la de una mujer. —Me aterroriza al mirar los esclavos negros —dijo la dulce Zora Haida. —Además he perdido la afición a la música. —¡Ah, hija mía! —¿No dirías eso? —dijo la anciana maliciosamente. —Si hubieras oído la música que yo oí anoche a los tres caballeros españoles que tropezamos en nuestro viaje. Pero... ¿no era mala de mí? ¿Por qué os ponéis niñas tan ruborizadas y en tal estado de turbación? —No es nada, no es nada, buena madre. Seguid, os lo rogamos. Pues bien, cuando pasé ayer por las... ayer noche por las Torres Bermejas, vi a los tres caballeros descansando del rudo trabajo del día. Uno de ellos estaba tocando la guitarra tan gallardamente, mientras los otros cantaban alternando, con tal estilo que los mismos guardias parecían estatuas u hombres encantados. Alá, me perdone, pero al oír las canciones de mi país natal, me sentí conmovida. Y luego, ¿ver tres jóvenes tan nobles y gentiles cargados de cadenas y en la esclavitud? Al llegar aquí no pudo contener la buena anciana las lágrimas que le venían a los ojos. —¿Y no pudierais, madre, procurarnos el que viésemos a esos nobles caballeros? —preguntó Zaida. —Yo creo —añadió Zoraida— que un poco de música nos reanimaría extraordinariamente. La tímida Zora Haida no dijo nada, pero echó los brazos al cuello de cádiga. —¡Infeliz de mí! —exclamó la discreta anciana—. ¿Qué estáis diciendo, hijas mías? Vuestro padre nos quitaría la vida a todas si luego lo supiese. Además, aunque no lo que estos caballeros son bien educados y nobles, ¿qué importa? Al fin son enemigos de nuestra fe y no debéis pensar en ellos más que para aborrecerlos. Hay una admirable intrepidez en los deseos de la mujer, especialmente cuando está en la edad de casarse, que la hace no acobardarse entre los peligros ni las negativas. Las princesas rodearon a la dueña rogándole y suplicándole y asegurándole, por último, que su obstinada negativa les desgarraría el corazón. Los cautivos cristianos presos en las Torres Bermejas estaban a cargo de un barbudo renegado de anchas espaldas llamado Hussein Baba, que tenía fama de ser algo aficionado a que le untasen el bolsillo. Fue a verlo privadamente y deslizándose en la mano una moneda de oro de bastante peso, le dijo, Hussein Baba, mis señoritas, las tres princesas que están encerradas en la torre, aburridas y faltas de distracción, quieren oír los primores musicales de los tres caballeros españoles y tener una prueba de su rara habilidad. Estoy segura de que sois bondadoso y no me negaréis un capricho tan inocente. ¿Cómo? ¿Para que luego pongan mi cabeza a hacer mueca sobre la puerta de mi torre? Ah, no lo dudéis, esa sería la recompensa que me daría el rey si llegara después a enterarse. No debéis temer que ocurra tal cosa, pues podemos arreglar el asunto de modo que comprazcamos a las princesas sin que su padre se entere de nada. Bien conocéis la onda cañada que pasa precisamente por el pie de la torre. Poned a los tres cristianos para que trabajen allí y en los intermedios del trabajo, dejadlos cantar y tocar como si fuera para su propio recreo. De esta manera podrán oírlos las princesas desde los aljimeces de la torre y estad seguro de que se os pagará bien vuestra condescendencia. La buena anciana concluyó su conferencia apretando la ruda mano del renegado y dejándole en ella otra moneda de oro. Su elocuencia fue irresistible. Al día siguiente los tres cautivos caballeros fueron llevados a trabajar en el valle junto a la misma torre de las infantas y durante las horas calurosas del mediodía, mientras que sus compañeros de trabajo dormían la siesta a la sombra y los centinelas amodorrados daban cabezadas en sus puestos, se sentaron nuestros caballeros sobre la hierba al pie del baluarte y comenzaron a cantar trovas españolas al melodioso son de sus guitarras. Aunque el valle ya era profundo y alta la torre, sus voces se elevaban claras y dulcísimas en medio del silencio de aquellas soñolientas horas del estío. Las princesas se escuchaban desde el aljimez y como su haya les había enseñado la lengua castellana, se adelentaban en extremo yendo las tiernas endechas de sus gallardos trovadores. La juiciosa cádiga, por el contrario, afectada, está tardada a los mismos diablos. —¡Alá nos saque con bien! —exclamó—. Ya están esos señores cantando trovas amorosas dirigidas a vosotras. ¿Habráse visto audacia tal? Voy a ver ahora mismo al capataz de los esclavos para que los apalense en compasión. —¿Cómo? ¿Apalear a tan galanes caballeros porque cantan con tan singular habilidad y dulzura? Las hermosas princesas se horrorizaban ante semejante cruel idea. La honesta indignación de la buena dueña, al cabo mujer y de condición ingenio apacible, se calmó fácilmente. Por otro lado, parecía que la música había producido un efecto benéfico en sus señoritas, pues sus mejillas se iban sonrosando poco a poco y sus lindos ojos volvían a despedir fulgida luz radiante. No hizo, por tanto, más observaciones sobre las amorosas estrofas de los caballeros. Cuando concluyeron estos de cantar, las princesas quedaron silenciosas por un breve momento. Pero, a seguida Zoraida cogió su lauz y, con voz débil y emocionada, entonó con un ligero aire africano cuya letra decía así. En su lecho de verdor crece la rosa escondida, escuchando complacida los trinos del ruiseñor. Desde entonces, los caballeros eran traídos casi todos los días a los trabajos de la cañada. El considerado José Inbaba se fue haciendo cada vez más indulgente y cada día manifestaba mayor propensión a quedarse dormido en su puesto. Así pues, se estableció una misteriosa correspondencia entre los caballeros y las enamoradas princesas por medio de romanzas y canciones, ajustadas a los sentimientos de unos y otras en cuanto era posible. Aunque tímidamente, las princesas llegaron a asomarse al argímez burlando la vigilancia de los guardias y a conversar con sus enamorados caballeros por medio de flores, cuyo simbólico lenguaje era conocido de entre ambas partes, aumentando las mismas dificultades de sus correspondencias, el deleite inefable de sus amores, el fuego encendido de sus corazones, pues sabido es que el amor se complace en luchar con la resistencia y que crece con más vigor en el terreno que parece más árido y estéril. El cambio operado en los rostros, en las miradas y en el carácter de las princesas con esta secreta correspondencia sorprendió y satisfizo al zurdo monarca, pero nadie se mostraba de ello tan ufano como la discreta cádiga, pues lo consideraba todo debido a su exquisito tacto. Más sé aquí que esta telegráfica correspondencia se interrumpió durante unos días, pues no volvieron a aparecer los caballeros cristianos en el valle. En vano, las tres hermosas prisioneras miraban desde lo alto de la torre. En vano asomaban sus gargantas de nieve por el argímez. En vano cantaban como ruiseñores presos en sus jaulas. Sus galantes caballeros no se veían ni contestaban a sus cantos desde la alameda. La discreta cádiga salió para enterarse de lo que sucedía y volvió muy en breve con el rostro descompuesto por la turbación. —¡Ay, niñas mías! —gritó—, ya preveía yo en lo que vendría a parar todo esto, pero así lo quisisteis vosotras. Ya podéis colgar vuestros laudes en los sauces, pues los caballeros españoles han sido rescatados por sus familias y estarán estas horas en Granada disponiéndose para regresar a su patria. Las enamoradas infantas se desconsolaron con tan contraria noticia. La bella Zayda se indignó por la descortesía que habían usado con ellas marchándose sin dirigirle siquiera una palabra despedida. Zoraida se oprimía las manos de desesperación y lloraba mirándose al espejo, y no bien enjugaba sus lágrimas. Cuando se deshacía en un vano en un nuevo amargo llanto. La gentil Zoraida se apoyaba en el aljimez gimiendo silenciosamente y regando gota a gota con sus lágrimas las flores de la ladera en donde habían estado sentados tantas y tantas veces los desleales caballeros. La buena Cádiga hizo cuanto pudo por mitigarle su dolor. Consolaos, mis queridas niñas, les decía. Esto os parecerá nada cuando tengáis mi experiencia de las cosas del mundo. Cuando lleguéis a mi edad, ya sabréis perfectamente lo que son los hombres. Juraría que esos caballeros tienen amores con algunas de las veldades españolas de Córdoba o Sevilla. Y pronto les estarán dando serenatas bajo sus ventanas y se olvidarán, ay para siempre, de sus bellas amantes moriscas de la Alhambra. Sosegaos por tanto, niñas mías, y desechadlos de vuestros corazones. En pero, estas juiciosas reflexiones de la discreta Cádiga sólo servían para acrecentar la desesperación de las hermosas princesas, las cuales permanecieron inconsolables durante los primeros días. En la mañana del tercero, la buena Haya entró en sus departamentos mostrándose trémula de indignación. ¿Quién hubiera creído capaz de tamaño de insolencia a ningún ser humano? Exclamó tan pronto como pudo hallar palabras para expresarse. Pero me lo tengo muy bien merecido por haber contribuido a hacer traición a vuestro bondadoso padre. No me habláis jamás en la vida de tales caballeros cristianos. Pero, ¿qué ha sucedido, mi buena Cádiga? Exclamaron las tres princesas, con anhelante ansiedad. ¿Qué ha sucedido? Pues que han hecho traición, o lo que es lo mismo, que me han propuesto hacer una traición. A mí, a la más fiel de todos los vasallos. A mí, la más digna de confianza en cuantas hayas hay en el mundo. Sí, hijas mías. Los caballeros españoles se han atrevido a proponerme que os persuada para que huyáis con ellos a Córdoba, donde os harán sus esposas. Al llegar aquí, la taimada vieja se cubrió el rostro con sus manos y afectó a dar rienda suelta a un violento acceso de pene de indignación. Las tres hermosas princesas tan pronto se ponían rojas como pálidas, temblaban dirigiendo sus ojos al suelo y se miraban de reojo una a otra sin pronunciar palabra. En tanto que la dueña se sentaba agitándose con un movimiento violento y prorumpiendo de cuando en cuando en estas exclamaciones. ¿Qué haya yo vivido para ser de tal modo ultrajada? ¡Yo, la más fiel servidora de mi señor! Al fin, la mayor de las princesas, que era la que poseía más valor y la que siempre se colocaba a la cabeza de sus hermanas, se aproximó a su querida Aya y le dijo, poniéndole la mano sobre el hombro. Y bien, madre, ¿y si nosotras quisiéramos huir con los caballeros cristianos? ¿Sería eso posible? La buena de la dueña se contuvo por un momento, pero después, mirando a la princesa, le respondió. ¿Posible? ¡Posible! ¡Ya lo creo que es posible! Pues no han sobornado ya los caballeros al renegado capitán de la guardia Hussein Baba y concertado con él el plan de evasión. Pero pensaré en engañar a vuestro padre, que ha depositado en mí toda su confianza. Y aquí, la buena mujer volvía de nuevo a sus aspavientos, a agitar trémula, a retorcerse las manos. Pero nuestro padre nunca ha puesto su confianza en nosotras, replicó la mayor de las princesas. Por el contrario, se ha fiado más bien de llaves y cerrojos, tratándonos como unas miserables cautivas. Y eso sí es verdad, dijo a su vez la dueña, haciendo otro paréntesis en sus lamentaciones. Ciertamente que os ha tratado de un modo indigno, encerrándoos aquí, para que se marchite vuestra hermosura en esta vieja torre, como rosas que se deshojan en un búcaro. Sin embargo, hijas, abandonad vuestro país natal. Pues acaso la tierra donde huiríamos no es la patria de nuestra madre y donde viviríamos en libertad. ¿No sería preferible tener cada una a un marido joven y cariñoso en vez de un padre viejo y severo? ¡Calla! Pues es verdad también todo eso. Y hay que confesar que vuestro padre es bastante tirano. Pero entonces, volviendo a sus remilgos... ¿Me vais a dejar aquí abandonada para que sea yo la víctima de su venganza? No, por cierto, mi buena cádiga. Pues no podéis oír tan bien con nosotras. Ciertamente que sí, niña mía. Y para decir toda la verdad, cuando conversó sobre esto conmigo, José Inbaba me permitió cuidar de mí si quería acompañaros en vuestra fuga. Pero de todos modos, pensando muy bien, hijas mías, habéis de tener valor para renunciar a la religión de vuestro padre. La religión de Cristo fue la primera profesada por nuestra madre, dijo la princesa mayor. Yo estoy dispuesta a convertirme y segura de que mis hermanas imitarán mi ejemplo. Tienes razón, hija mía, exclamó la amorosa dueña rebosando alegría. Esa fue la religión primitiva de vuestra madre. Y se lamentó amargamente en su lecho de muerte de haber apurado de ella. Yo le prometí entonces cuidar de vuestras almas y ahora me lleno de júbilo viéndose en camino de salvación. Sí, hijas del alma, yo también nací cristiana y he seguido siéndolo dentro de mi corazón y estoy resuelta a volver a mi antigua fe. He hablado sobre todo esto con José Inbaba, español de nacimiento y originario de un pueblo no muy distante del mío natal. Y se halla el pobre también ansioso de volver a su patria y de reconciliarse con la iglesia. Habiéndole prometido a los caballeros que si él y yo estábamos dispuestos a ser marido y mujer cuando volvamos al país que nos vio nacer, ellos cuidarán de protegernos. En una palabra, resultó que la discretísima y astuta dueña había celebrado una entrevista con los caballeros y el renegado y que habían dejado concertado todo el plan de la huida. La princesa mayor consintió inmediatamente en ello y su ejemplo, como de ordinario, trazó la línea de conducta de sus hermanas. Sin embargo, la menor se mostraba vacilante, pues era de alma tan bella como tímida y su tierno corazón luchaba entre el cariño filial y su pasión juvenil. La hermana mayor ganó la victoria, como siempre, y entre lágrimas y ahogados suspiros, se comenzó a preparar al punto de la evasión. La escabrosa colina sobre la cual estaba edificada la Alhambra se halla desde tiempos antiguos minada con pasadizos subterráneos cortados en la roca y que conducen desde la fortaleza a varios sitios de la ciudad y a distantes portillos en las riberas del Darro y del Genil, construidos en épocas diferentes por los reyes moros como medios de escapar en las repentinas insurrecciones o para salir secretamente a particulares aventuras. Muchos de estos subterráneos se encuentran hoy completamente ignorados y otros en parte cegados con escombros y en parte tapiados, sirviéndonos de recuerdos de las celosas precauciones y estratagemas guerreras del gobierno musulmán. Por uno de estos pasadizos, concertó Hussein Baba sacar a las infantas hasta una salida más allá de las murallas de la ciudad, donde los caballeros se hallarían preparados con ligeros corceles para huir rápidamente con ellas hasta la frontera. Llegó la noche designada. La torre donde moraban las princesas fue cerrada como de costumbre y la alhambra yacía en el más profundo silencio. A eso de la medianoche, la discreta cádiga escuchó desde el aljimez al renegado Hussein Baba, que ya estaba debajo y daba la señal. La dueña amarró el cabo de una escalera al aljimez y dejó caer esta al jardín, bajándose luego por ella. Las dos infantas mayores la siguieron con el corazón palpitante, pero cuando llegó su turno a la princesa menor, Zora Haida titubeó y tembló. Aventuró varias veces el apoyar su delicado y menudo pie en la escala y otras tantas lo retiró, agitándose tanto más su pobre corazón cuanto más vacilaba. Lanzó luego una mirada aflictiva a la habitación tapizada de seda. En ella vivía, es verdad, como el pájaro aprisionado en su jaula, pero al fin allí se encontraba segura. ¿Quién podría adivinar los peligros que la rodearían cuando se viera lanzada en el piélago del mundo? Pero luego se le presentó la imagen de su galán amante cristiano y puso de nuevo su piececito sobre la escalera. Por último se acordó otra vez de su padre y lo volvió a retirar. Es imposible describir la lucha que se daba en el turbado corazón de aquella pobre niña, tan enamorada y tierna como tímida e ignorante de las cosas de esta vida. En vano le rogaban sus hermanas. Regañaba a la dueña y blasfemaba el renegado debajo de la aljímez. La gentil princesa Mora continuaba dudosa y titubeaba en el momento crítico de la fuga, tentada por las dulzuras de la falta pero aterrada por los peligros. A cada momento era mayor el riesgo de ser descubiertos. Se oyeron pasos lejanos. —¡Las patrullas vienen haciendo la ronda! —gritó el renegado. —Si nos detenemos un momento más estamos perdidos. —¡Princesa, descended inmediatamente! O si no, os abandonamos. La infelizora Jaida se sintió presa de una agitación febril y desatando la escala de cuerda con desesperada resolución la dejó caer desde el aljímez. —¡Todo se ha concluido! —exclamó. —No me es posible ya la fuga. —Alaos guíes y os bendiga, amadas hermanas mías. Las dos infantes mayores se horrorizaron al pensar que la iban a dejar sola y ya hubieran preferido quedarse, pero la patrulla se acercaba. El renegado estaba furioso y se vieron llevadas atropelladamente hasta el pasadizo subterráneo. Anduvieron a tientas por un horrible laberinto cortado en el seno de la montaña, logrando llegar sin ser descubiertas a una puerta de hierro que daba fuera del recinto. Los caballeros españoles estaban aguardando las disfrazadas de soldados moriscos de la guardia que mandaba el renegado. El amante de Zorajaida se desesperó cuando supo que aquella había rehusado abandonar la torre, pero no se podía perder tiempo en inútiles lamentos. Las dos princesas fueron colocadas a la grupa de sus amantes y la discreta cádiga montó detrás del renegado, partiendo todos a prisa en dirección del paso de Lope, que conduce por entre montañas a Córdoba. No se hallaban aún muy lejos cuando huyeron el ruido de tambores y trompetas en los adarves de la alhambra. «Nuestra fuga se ha descubierto», dijo el renegado. «Tenemos ligeros corceles. La noche es oscura y podemos burlar la persecución», replicaron los caballeros. Espolearon sus caballos y escaparon a través de la vega, llegando al pie de la Sierra Elvira, que se levanta como un patrimonio en medio de la llanura. El renegado se detuvo y escuchó. «Hasta ahora», dijo, «nadie viene en nuestro seguimiento. Creo que podremos escapar a las montañas». Al decir eso, brilló una luz intensa en la torre, que servía para señales en la alhambra. «¡Maldición!», gritó el renegado. «¡Esta es la señal de alerta a todos los guardias de los pasos! ¡Adelante, adelante! ¡Expoleemos con furor, pues no hay tiempo que perder!» Corrían y corrían vertiginosamente y el choque de las herraduras de sus caballos se repetía de roca en roca conforme iban atravesando el camino que costeaba la pedregosa Sierra Elvira. Pero al propio tiempo que galopaban, vieron que la luz de la alhambra era contestada en todas direcciones desde las atalayas de las montañas. «¡Adelante, adelante!», gritaba el renegado en medio de sus increpancias y juramentos. «¡Al puente, al puente! Antes que la alarma haya cundido hasta allí!» Doblaron el promontorio de la montaña y llegaron a la vista del famoso puente de pinos que atraviesa una impetuosa corriente, teñida en mil combates famosos con sangre de moros y cristianos. Para mayor tribulación, en la torre del puente se veían numerosas luces y brillar en ellas las armaduras de los soldados. El renegado se alzó sobre los estribos y miró a su alrededor por un momento. Después, haciendo una señal a los caballeros, se salió del camino costeando el río hasta cierta distancia y se metió dentro de sus aguas. Los caballeros previnieron a las atribuladas princesas que se sujetaran bien a ellos. Sentíanse en verdad arrastrados a alguna distancia por la rápida corriente cuyas rugientes olas bramaban a su alrededor, pero las hermosas princesas se afianzaban bien a los caballeros cristianos e iban sin exhalar una queja. Por último, llegaron salvos a la orilla opuesta y fueron guiados por el renegado a través de escabrosos y desusados pasos y ásperos barrancos por el interior de las montañas, evitando el pasar por los caminos de costumbre. En una palabra, lograron llegar a la antigua ciudad de Córdoba, donde fue celebrada la vuelta de ellos a su país y al seno de sus amigos, con grandes fiestas, pues nuestros caballeros pertenecían a las familias más distinguidas. Las hermosas princesas fueron recibidas en el seno de la iglesia y después de haber abrazado la santa fe cristiana, se hicieron esposas y vivieron felicísimas. En nuestra prisa por ayudar a las princesas a atravesar el río y cruzar las montañas, nos hemos olvidado decir qué fue de la discreta cádiga. Pues se agarró lo mismo que un gato a Hussein Baba durante la carrera a través de la vega, chillando a cada salto y haciendo vomitar sapos y culebras al barbudo renegado. Pero cuando éste se dispuso a meter su corcer en el río, su terror no conoció límites. —¡No me aprietes con tanta fuerza! —le decía Hussein Baba. —¡Agárrate a mi cinturón y nada temas! Ella se había asido, en efecto, con ambas manos al cinturón de cuero del robusto renegado, pero cuando se detuvieron los caballeros a tomar alientos en lo alto de la montaña, notaron que había desaparecido la dueña. —¿Qué ha sido de cádiga? —gritaron las princesas alarmadas. —¡Sólo a la lo sabe! —contestó el renegado. Mi cinturón se desató en medio del río y cádiga fue arrastrada con él por la corriente. Cúmplase la voluntad de Alá, y en verdad que lo siento, porque era un cinturón bordado de gran precio. No había tiempo que perder para dolerse de aquella desgracia. Con todo, lloraron amargamente las princesas la pérdida de su discreta consejera. Aquella excelente anciana, sin embargo, no perdió en la corriente más que la mitad de sus siete vidas, pues un pescador que se hallaba sacando casualmente sus redes a alguna distancia río o abajo, la sacó a tierra, quedando asombrado de su milagrosa pesca. Lo que fue después de la discreta cádiga no lo cuenta la tradición, pero sí se sabe que ella acreditó su discreción, no poniéndose jamás al alcance de Mohamed el Zurdo. Tampoco se sabe casi nada acerca de la conducta de aquel sagaz monarca cuando descubrió la evasión de sus hijas, y la mala pasada que le jugó la más infiel de sus servidoras. Había sido la única vez en que había pedido consejo. No se sabe que jamás volviera a caer en semejante debilidad. Sin embargo, tuvo buen cuidado de guardar a la hija que le quedaba, a la infeliz que no había tenido ánimos para escaparse. Se cree también, como cosa muy cierta, que la princesa se arrepintió interiormente de haberse quedado dentro de la torre, y cuentan que de vez en cuando se la veía apoyada en el adarbe, mirando tristemente las montañas en dirección a Córdoba, y que otras veces se oían los acordes de su laud, acompañándose sentidas canciones, en las cuales se lamentaba de la pérdida de sus hermanas y de su amante, condoliéndose al mismo tiempo de su solitaria existencia. Murió joven y, según el rumor popular, fue sepultada en una búveda debajo de la torre, dando lugar su fin prematuro a más de una leyenda tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias!